El Taladro Special Edition tiene 12 posiciones ajustables, tiene diferentes velocidades, le puedes dar para atrás, para adelante y tiene garantía de por vida. Llame ahora al 1-800-TALADRO, nuestros operadores están esperando su llamada. Volvemos después de estos comerciales a este programa especial, Tu Taladro Special Edition. Para adelante, atrás, tu taladro. ¿Cansado de que su taladro no funcione y lo deje a mitad? Pues ahora llegó el Super Taladrón Special Edition, con 12 posiciones, garantía de por vida y fácil de manejar. Por solo 19.99, llama ahora 1-800-TALADROS. Y como parte de esta gran presentación, y para que vean que no hemos escatimado en gastos, hemos traído en vivo, interpretando el tema taladro del disco 12 discípulos Special Edition. Aquí están con ustedes, Eddie D. y Daddy Yankee. Yo, 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 Daddy Yankee, yo, Demony Manker, un tal más que escribe, es de C-I-M. Eddie D. Get ready, come on. Yo tengo lo que a la nena le encanta, yo tengo lo que a la nena le encanta, yo tengo lo que a la nena le encanta, yo tengo lo que a la nena le encanta. Daddy Yankee, de vuelta le hago como se canta. Regretos a mi mamá, te pasaste como el taladro. Taladro, taladro. No importa como lo pongas, tú sabes que yo te lo puedo. Taladro, taladro. Vamos, short, que esto se puso más cabrón. Taladro, taladro. Aunque eso te salga como quieras, fácil lo hablo. Taladro. Llego tu mantenimiento, mi taladro no come cuento. Ese sigue duro, rompe hasta el cemento. No le cojas miedo al contrato de arrendamiento. Tengo fríamente calculado los movimientos. Si con pasión quitarle el vestido, por la expansión yo cojo el bolsillo. Cojo palquillo, tranquilo y tranquilo. No se va a pisar en un bolsillo. Persígueme, persígueme, persígueme. Que va a que chulas de mi taladro. Persígueme, persígueme, persígueme. Que va a que chulas bien duro. Regretos a mi mamá, te pasaste como el taladro. Taladro, taladro. No importa como lo pongas, tú sabes que yo te lo puedo. Taladro, taladro. Vamos a ver que entonces se puso más cabrón. Taladro, taladro. Aunque eso te enseñe como quiera, pa' si lo abro. Taladro. Llego temprano como una taraya. Lo saco en la caja y te déme tu malla. Por más que lo use y lo use, no falla. Hoy vas a cantar mucho más que maralla. Sácale punta al lápiz, si es que quiere manejar mi taladro. Sigue pasando que asesino muchas veces con el taladro. Aquí hay que se ponga más o menos que no es como el del break. El te voy a cumplirlo, break. Persígueme, persígueme, persígueme. Que va a que chulas de mi taladro. Persígueme, persígueme, persígueme. Que va a que chulas bien duro. Hoy viene tú a mi mamá, pa' atrapasarte como el taladro. Taladro, taladro. No importa cómo lo pongas, tú sabes que yo te lo abro. Taladro, taladro. Vamos a ahora y que esto se puso más cabrón. Taladro, taladro. Aunque eso te enseñe como quiera, pa' si lo abro. Taladro, taladro. Mira tú a mi mamá, pa' atrapasarte como el taladro. Taladro, taladro. No importa cómo lo pongas, tú sabes que yo te lo abro. Taladro, taladro. Vamos a ahora y que esto se puso más cabrón. Taladro, taladro. Aunque eso te enseñe como quiera, pa' si lo abro. Taladro, taladro. Sácale punta al labio si es que quiere pagar mi estrugía. Sácale punta al labio si es que quiere pagar mi estrugía. Sácale, sácale punta al labio si es que quiere pagar mi estrugía. Sigue pasando tiempo, sino mucho, ¿verdad? Sácale punta al labio si es que quiere pagar mi estrugía. Sácale punta al labio si es que quiere pagar mi estrugía. Te voy a cundirlo, breaker. Llame ahora porque la llamada número 12 que ordena el taladrón Special Edition se lo llevarán a su casa personalmente nuestros invitados Eddie D y Daddy Yankee. Yo, es de D y E. Junto al gangri, Daddy Yankee, yo. 12 discípulos, Special Edition. Yeah, yeah, you know this. Daddy Yankee, junta a N, D, D, I, E. Eddie D, 12 discípulos, Special Edition. Por primera vez junte y es para la historia. Júntela a quien le guste y duela a quien le duela. Y pronto, el diario, el diario. Dile Yankee. Barrio Fino en directo, Cartel, Comisún. Con Cerrati, DJ Urba. Los Jedi, Tiny Toon. Lulitun. Los 12 discípulos.